Otro de los equipos que le ha metido a Massa, al Compe, ¿no? Desde siempre, la gente de Evolución. A ver, Neto, bajó uno. Este auto se derriba. Bueno, bueno. Se fue, se fue Ventru. Se fue Ventru, papá. Qué maldito equipazo, loco. Qué jodido equipazo ese de Reyes. Yo no me había fijado, no me había fijado qué tan poderoso era este equipo, loco. ¡Oh! ¡Oh! Granada para el agua, para los pececitos. Están todos en el piso, loco. Están todos en el piso, mira. Loco, no. Increíble qué clase de partida están jugando aquí, loco. Qué clase de partida está jugando Vicious. Bruno, sin con seis kills, loco. Con seis kills, mi gente. Esta es la primera partida. Esta es la primera partida del día. Este es el día uno, loco. Día uno. Mira la granada, mira la granada. Ya lo vieron, ya lo vieron. Paraí, todo ahí. Mira, mira, mira. La cabeza. Tukiti. Uy, no. Lo caí atrás. Fuad. La de esto. ¡Uy! ¡Uy! Era D-Menor, MVP del mundo. El mejor jugador del mundo. D-Menor, el ex-player de Loops. Se va hacia atrás. Era hermano metralla también, D-Menor, ¿no? No tiene rivales de Vicious. ¿Era, era, jugaba para Loops? Pero el, el... ¡Oh, verdad! Yo que, espérate. Espérate. No, yo estoy loco. Jugaba para Loops. D-Menor. Ojo, otra. Para el lobby. Yo sí no puedo hacer nada, loco. D-G's. Esos que tienen granada por un tubo 7. Ya, me loco. Ficium va a salir campeón. Brasil va a salir campeón en Latinoamérica. Literal. Bruno, sin y D-Menor. Sí, ellos jugaban para Loops. Sí que sí. T-Menor y Bruno, sin, loco. Uy, sohan para el lobby. ¡Bruno, sin! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, les remató. Les remató a su equipo. Son 16 kills ya. Vamos a ver. Ojo. Ojo. Uy. No, lo quemó. ¡No! No puede ser. Hermano, no puede ser. Lo que está haciendo este maíz es increíble. Lo que está haciendo este maíz es increíble. No me diga que va a haber a Netox. No me diga que va a haber a Netox. Está tirando hasta lo loco, eh. Está tirando a por si acaso, loco. Ahí lo vio. ¿Lo vio? Ojo. Está hasqueado. 19 kills. Se quedó sin balas. 19 balas, digo. Se quedó sin balas. Se quedó sin munición. Se quedó sin munición. Se quedó sin un brasilero, gente. Solamente un brasilero para la incitación de club. Oh, lo vio, lo vio. ¿Lo vio? ¿Quién se lo lleva? Dime, no. Se lo viene llevando. Loco, no. Qué clase de partida. Acaba de jugar aquí. Vicious, hermano. What the fuck? Qué equipazo ese, eh. Qué equipazo este. Déjame ver si podemos ver otras peleas al principio, loco. Porque es increíble como esos manes rompieron ahí, men. Mira. Oh, sí. Sí, sí, sí. Papá. Qué otra pelea, mi loco. Vamos a poner esto del principio. Porque esto se puso picante. El equipo de Frank. Siao. Loco, literal. Brasil está viniendo a Latinoamérica, loco. A poner más level. A ponerle más nivel a Latinoamérica, bro. Y lo están consiguiendo, men. What the fuck? Nadie nota lo que está pasando en Latinoamérica. Es que Brasil se está metiendo poco a poco, loco. Viene Aquiles, viene Hattie, se baja, se baja. Vieron la bombona de dentro. Uy, la de esto, ¿a dónde carajo vino eso? Pero qué espectacular. Quién tiene esa bomba, no aparece. Está buggeada. Está buggeada. Hay uno de los espectadores. Tiene buggeada. Lucky Beat. Pero vean acá, Dave tiene, loco. Ese man tiene mucha suerte que a él no lo están viendo de otro lado, ¿eh? Es Camino, es Camino, es la gente de Pelé. Sí, sí. Él tiene mucha suerte que a él no lo vieron desde ahí abajo. Dime, ¿qué equipazo que se mandó Bruno, che? Loco, Hawars ya no existe. Alguien que me diga, ojo, las granadas como llovieron. Como les llovieron las granadas a esos manes, loco. No, pero qué winner winner chicken dinner, loco. Se hicieron estos manes. Yo no tenía casi nada de kills. Miren, cuatro kills ahora para Bruno Zing. ¿Se acabó esa pelea? Hoy, van a buscar al último. Creo que van a buscar al último y ya se acabó. De que me bañera el ex presidente de la Argentina. Ya, te estoy muy contento. ¿Te bañó? ¿Te bloqueó? Sí, sí, sí. Ya los mataron, wow, loco. Sí, es que se merece ese chicken dinner, loco. Hicieron muchas kills. Demasiadas. Diggis.